Deja de aquí una carta sin leer Estorosa, confusa y una ronda adorna Y este cuerpo, en cuenta con el que nadie se fijó El átomo, solo en una caja abandonada Escrito aquí, con tinta, pero no en papel Mis memorias y mi alma, puestas en tinta y hoja En estos años, viendo el griego que me dejó Esa canción, me pregunto, ¿quién la oyó? Ojos nudos, la canto y también Sin saber de quién es, a la la quién es Hay las letras en títulos, tendrán banchas exactas Por más de cien metanlas Hay cien mundos, tejidos acaban No me interesa en mi gran Tanto si es que sólo negativo, está en la narco Ya no hay que ir y nunca ha comenzado Con un cierto dolor, por lo que tiene yo No me interesa en títulos, no me interesa en títulos, tendrán banchas exactas No me interesa en títulos, tendrán banchas exactas Intentanme contar De las danas, todas las voces no me escuchan El sentimiento que estás caminando De la soledad El sentimiento que estás caminando Haciendo I see el mundo de seis o alacabán Sustó el cual dióigrán E si, era títulos, te viudas Más quedan lo logré, vina Volver a todo Ah, I see el mundo de seis o alacabán Calvá a laiescán Incapaz de transmitir las tomas de soltanecer El sentido que tanto conocí Al medirte en la luz, esta tan tan mal Acabo siempre tanto de querer expresar Obvir hago y entregar Esta canción es para ti yendo todos mis besos Mientras haya quien los haya escuchado Algún día lo sirve y lo haré expresar Que nunca se me escuche Seja de aquí una carta sin leer Esborrosa, confusa y una morda atorna Y este cuerpo viendo en tanto que ya no estaba solo Sonriendo la tomo Sonriendo la tomografía Sejé el interior designers Conscië con personalidad Poder. Gracias por ver el video.